En Concepción del Uruguay se presentó la Incubadora RUS, un proyecto en conjunto entre la UNER, Río Uruguay Seguros, el Centro Comercial de Concepción del Uruguay y otras universidades. El Secretario de Extensión, Comunicación y Cultura de UNER, Roberto Medici, nos cuenta de qué se trata. La Incubadora es un formato de organización que te permite potenciar una idea. Y la idea es que a partir de las ideas se puedan crear proyectos para desarrollar esas ideas y poder generar empresas o productos nuevos. Lo que ponemos las universidades son capital humano que puedan tener alguna idea para desarrollar. Esas ideas se pueden vincular con distintas temáticas. Y lo que hace RUS es prestarnos un espacio y algunos métodos de trabajo que permitan que esas ideas se conviertan. En el caso de que esas ideas tengan algún potencial de desarrollo, lo que se hace es financiarlas para que se puedan concretar. También tenemos un compromiso fuerte para que el conocimiento también se distribuya por todo el territorio de la provincia.